hola en este vídeo ustedes van a descubrir en qué ciudad del mundo nos encontramos y les voy a ir dando unas pistas para que lo puedan lograr cuando lo hayan hecho pueden ponerlo ahí en los comentarios qué ciudad es con qué pista lograron deducir de qué ciudad se trata para la primera pista vamos a irnos hacia la plaza principal de esta ciudad porque allí vamos a escuchar un poquito del idioma con unos músicos callejeros que allí se encuentran la siguiente pista tiene que ver con la comida vamos a ver uno de los principales platos típicos que hay de hecho en este país hola bueno esta es nuestra primera comida y este es uno de los platos típicos de acá este se llaman hierogis tienen pues muchas cositas por dentro que todavía no sé cuál es la siguiente pista es un hecho histórico porque resulta que acá los impactos de la segunda guerra mundial fueron tan fuertes que mucha gente tuvo que vivir en subterráneos y hacer resistencias militares desde las alcantarillas como vemos en estas esculturas y aquí viene otra pista porque hay un personaje muy famoso del país en el cual está esta ciudad que por ejemplo tuvo que estudiar en subterráneos para poder salir adelante que es carol bochtila que más adelante va a ser conocido por el mundo como el papa juan paulo segundo como van han podido hasta aquí identificar de qué país y de qué ciudad estamos hablando porque vienen unas pistas que son un poco más claves y más cercanas como por ejemplo ver la bandera del país mientras les cuento que de este país son personajes muy importantes como por ejemplo copérnico quien formuló la teoría heliocéntrica del universo ocho pin el reconocido pianista de quien el corazón se encuentra en esta iglesia en esta ciudad literalmente porque cuando murió trajeron el corazón y lo pusieron en esa iglesia o la famosísima y dos veces ganadora de un premio nobel en física en una ocasión y en química en otra ocasión marie slovoulowska curie más conocida como madame curie y este es el museo de madame curie en el cual va a haber una pista súper clave para definir muy claramente de qué país estamos hablando ella se ganó junto con su marido el premio nobel por los trabajos que hicieron acerca de las propiedades de la radioactividad y no sólo de ellos sino que descubrieron dos elementos para la química que es el radio y el polonio y ciertamente ya se imaginaron porque le pusieron ese nombre y más adelante también después del fallecimiento de su esposo ella gana otro premio nobel por haber podido aislar el radio en forma metálica y aquí están los diplomas de premio nobel que recibió este es el que se ganó ella sola y este es el que se ganó junto con su esposo y acá tenemos algunas rocas en las que tenemos un elemento que es radioactivo que es el uranio todas estas casitas tan bonitas que están acá son bastante antiguas pero todas ellas fueron en su mayoría destruidas durante los bombardeos de la segunda guerra mundial toda esta zona de acá es patrimonio mundial de la humanidad por la reconstrucción tan exacta que hicieron de cómo era todo este lugar muchos años atrás la siguiente pista requiere que salgamos a caminar en la noche un primero de septiembre vamos a ver esas luces que conmemoran un hecho que fue impactante para todo el mundo y es que el primero de septiembre de 1939 esta ciudad quedó totalmente paralizada por una invasión sorpresa nazi este hecho fue tan importante en el contexto histórico que los ingleses le dijeron a los nazis que si no sacaban las tropas de esta ciudad se verían obligados a declararles la guerra los nazis no se fueron y los ingleses le declararon oficialmente la guerra a Alemania y este hecho que ocurrió en esta ciudad da origen oficialmente a la segunda guerra mundial para que este proceso quede más claro les voy a dejar al final un link que explica muy bien cómo es todo este inicio de la segunda guerra mundial espero haya sido de su agrado este vídeo y hayan descubierto de qué ciudad se trata déjala en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!